El problema de convivencia es evidente. Lo demuestra la Consejería de Interior, que asegura siempre que haya una gentuza, una chusma, molestando a Vox mientras interviene. Allá hay unos cuantos que tienen un problema con el jabón, entre otras cosas, y que se dedican a molestar. Y quizá algún día le tengamos que decir a la Consejería de Interior que no vamos a tolerar más la comisión de delitos y que yo dejo de hablar en este momento y avanzo hacia allí, con todos vosotros, y les echamos a todos como no los expulsen inmediatamente y permitan que este mitin se desarrolle como Dios manda. Así que le pido al jefe del dispositivo que eche a esa chusma totalitaria que trata de impedir el desarrollo de este mitin o lo suspendemos y caminamos directamente hacia ellos, si os parece a todos bien. ¡Bien! ¡Presidente! 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 Esto no le pasa a ningún partido en toda España porque no lo toleraría la policía cuando Pedro Sánchez da un mitin rodean edificios enteros y la chusma separatista lo mismo. Solo lo hacen con Vox, de manera calculada. La Generalidad de Cataluña, de Aragonés, de Puigdemont y de compañía, siempre lo mismo. Siempre intentando hostigar, restando libertad a la gente. Hoy mismo en una carpa de Vox se acercaban unos individuos a hostigar a una vecina y amenazar a la propia vecina. Nosotros sabemos lo que es venir aquí e intervenir ante vosotros y después irnos. Y que vosotros os quedéis con algunos vecinos que no creen en la libertad, que no creen que todo el mundo tiene derecho a defender sus ideas. Y no vamos a tolerar de manera normal, se lo digo al jefe del dispositivo, que no hay manera de acercarse hasta él, que aquí se sigan impidiendo la celebración de mítines, cometiendo delitos electorales. Espero que identifique a todos los que tratan de interrumpir. Espero que lo haga para poder denunciarles por la comisión de un delito electoral. ¡Gracias!